Música Que difícil tiempo para amar Heredando el miedo donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras sobran donde hablan los demás Me falta dar y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siéntame, soy de carne y huesos No soy un reflejo y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siéntame, soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Que difícil tiempo para amar Si me obligas, miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos, no es momento para hablar Me falta edad Y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Mírame, siéntame, siéntame, soy de carne y huesos No soy un reflejo y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mira, soy cuestión de tiempo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siéntame, soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siéntame, 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 si